¿Qué pasa con Julio Borges? Yo lo solicitó y inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Lo encontró en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio. Yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba. Allí lo vieron, aunque la secuencia presenta algunas fallas de audio y también de video. Efectivamente es el diputado Juan Requesens, líder opositor venezolano. Admite que Julio Borges lo contactó para que él se comunicara con Juan Carlos Monasterios, coordinador de la operación terrorista contra Nicolás Maduro. Esto ha dicho el gobierno, es el único detenido, bueno, es el único de los detenidos que ha ofrecido su testimonio. Incluso ese video ha rodado a través de los medios de comunicación. El ministro de comunicación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que han solicitado a Interpol la captura del expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, a quien señalan de ser el autor intelectual de lo que el gobierno asegura fue un intento de magnicidio contra Maduro. El cómplice necesario de la operación, Juan Requesens, quien confiesa su complicidad en el magnicidio, en grado de frustración, pero al mismo tiempo denuncia y confiesa que lo hizo a órdenes de Julio Borges. Es por eso que hemos solicitado código rojo para el señor Borges. Tiene que responder ante la justicia venezolana del horrendo crimen del cual es autor intelectual. ¿Qué vas a decir ahora, Borges? Ante esto, la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que se presentará en este caso una denuncia ante organismos internacionales para denunciar lo que calificó como un secuestro. Esto es lo que está viviendo el diputado opositor venezolano, Juan Requesens. Solamente en la Alemania fascista nosotros pudimos observar hechos como ese. Por eso yo voy a acudir a todas las instancias internacionales para denunciar este caso. Esto no puede seguir pasando en Venezuela. Y yo alerto a la población en Venezuela que hay un desespero del gobierno. Están muy asustados. Y estas son acciones que están ejecutando por el susto, el miedo que tienen, el temor que tienen. Porque ya saben lo que les espera. La justicia va por ellos. Y hace poco fue difundido este video que van a ver en pantalla. Ahí está. En las imágenes se ve al diputado opositor secuestrado, según la oposición, por el régimen de Nicolás Maduro. El pasado martes está con la mirada perdida. Por cuestiones de respeto, hemos decidido difuminar esta imagen, de distorsionar esta imagen del diputado Juan Requesens. Allí está de espalda, recibe órdenes de alguien que lo está grabando y le dice de frente, de espalda, se voltea. Ese boxer que lleva puesto está como untado de excremento. Es lo que podemos apreciar. Y la denuncia que hace en este caso la oposición, los seguidores, los excompañeros de estudio, después enriquecen a través de las redes sociales, es que la mirada la tiene perdida. Como que la gente está sugiriendo en este momento, desde Venezuela, que probablemente le hubieran suministrado, en este caso, alguna droga a Juan Requesens. Vamos a esta hora en vivo a Caracas, exactamente al Palacio de Justicia, esto en el centro de la capital venezolana. Allí está Carolina Bigot. Ya Juan Requesens, en horas de la tarde, fue trasladado desde el helicoide, que es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, a la presentación, eso se llama presentación especial de imputado. Allí está Carolina Bigot. Allí está la familia de Juan Requesens, que desde su detención el pasado martes no ha podido verlo. Carolina, ¿cuál es la situación a esta hora? Una muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Amigos de la tarde de NTN24, así es, aproximadamente a las 3 de la tarde ocurrió el traslado de Juan Requesens. Recordemos que desde la noche del martes se encontraba en la sede del helicoide. La policía política del gobierno de Nicolás Maduro lo secuestró de su casa, como han dicho ya sus familiares y el resto de los diputados. Tenemos a nuestro lado a su hermana, Rafaela Requesens. Ella también fue retenida durante la noche del martes por unos minutos. Rafaela, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué sabes de tu hermano? ¿Y cuál es la situación? ¿Has podido entrar? ¿Qué ha pasado? Mira, ya han pasado tres días desde este secuestro donde no tenemos ninguna información de Juan. No lo hemos podido ver. Bueno, estuvimos en el helicoide, mi papá, mi mamá y yo, exigiendo poder verlo y ver la condición en la que se encuentra. Esto nuevamente demuestra los golpes que está dando el régimen a un diputado, un diputado de la Asamblea Nacional, legítimamente electa, violándosele, no solo su derecho, sino su inmunidad parlamentaria. Y aquí aproximadamente ya desde hace tres o cuatro horas estamos en el Palacio porque fue trasladado desde el helicoide hasta este punto como si fuese un criminal. Rafaela, sobre los videos que ha trascendido, el video que publicó el ministro Jorge Rodríguez. Mira, esto es una persecución, esto es un secuestro y más allá, esto es una humillación a la dignidad humana. Juan siempre ha sido luchador. Los que conocemos a Juan sabemos cuáles son sus principios y valores. No importa cuáles videos, ahí no habían abogados, ahí no había nada que pudiese respaldar que Juan estaba bien o de lo que siquiera estaba hablando. Las imágenes que se mostraron simplemente son imágenes que mostró este régimen sin ni siquiera nosotros poder tener la oportunidad de verlos. Pero como nosotros conocemos cómo es el régimen, de que quiere siempre mostrar videos, no sabemos si estaba bajo amenaza, si le habían hecho algo, si tenía alguna sustancia encima. Lo único que esto demuestra es que quieren doblegar y quieren humillar a una persona como lo es Juan, que es diputado de la Asamblea. Lo que el régimen sepa y que tiene que saber es que esto lo que nos da es muchísima más fuerza y que Juan no solo cuenta con mi apoyo, con nuestro apoyo como familia, sino con el apoyo no solo de estudiantes y de la juventud, el por ser juventud, y el reflejo de lo que es un joven venezolano luchador, irreverente, con gallardía, un joven gallardo, sino que esto es fiel reflejo de que cuenta con el apoyo de todos los venezolanos. Y aquí continuaremos hasta tener información de cómo está la situación adentro. Muchas gracias. Es que eran palabras entonces de Rafaela Requesens, hermana del diputado Juan Requesens. Recordemos que se encuentra acá en información extraoficial, Carlos, porque realmente no hay ningún tipo de información certera. Ya está todo listo para que se dé entonces la audiencia en la que se ofrecerán o se le darán los cargos de culpabilidad a Juan Requesens y también el lugar de su reclusión. Eso, según abogados que se encuentran adentro y, como te decía, de forma extraoficial, pudiera ocurrir en las próximas horas. Sin embargo, hasta esta hora en Caracas, 6 y cuarto de la tarde, no tenemos mayor información. Vamos a tratar de ver un poco a través de la cámara de nuestro compañero Julio el ambiente que se vive acá en la sede del Palacio de Justicia, donde funcionan los tribunales principales acá en Venezuela. Desde aproximadamente a las 3 de la tarde, como les decía, hora en la que fue trasladado desde el helicoide el diputado Requesens, hicieron presencia los familiares. Escuchábamos a Rafaela, pero también están algunos diputados de la bancada opositora, de Primero Justicia, partido donde milita Juan Requesens, y también de Voluntad Popular, además, por supuesto, de los medios de comunicación y el movimiento estudiantil, Carlos, que también ha venido a apoyar a Juan Requesens en esta situación. Recordemos que tanto Nicolás Amaduro fue quien lo culpabilizó y responsabilizó también de formar parte del intento de magnicidio fallido que ocurrió el pasado sábado en su contra. Y bueno, pues como ya ha trascendido a través de las redes sociales, el ministro Jorge Rodríguez publicó un video donde Juan reconoce la culpabilidad o la vinculación que tuvo con el ciudadano de ingresarlo de Colombia acá a Venezuela. Sin embargo, toda esa información, Carlos, no está confirmada. También, como lo decía Rafaela, pudo estar bajo los efectos de alguna droga para persuadirlo y coaccionarlo a que dijera estas palabras. Nosotros continuaremos acá en la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, a la espera que se dé la audiencia, entonces, de Juan Requesens. Carlos. Es Carolina Abigoto, nuestra periodista NTN24 en directo, desde las afueras del Palacio de Justicia de Caracas. Como decía Carolina, esa es la duda que hay ahora mismo sobre estos videos que se han conocido de Juan Requesens. Por su trayectoria como líder opositor venezolano, como líder estudiantil, de la manera como ha enfrentado al gobierno, la gente tiene dudas de cómo se ha comportado desde su detención. El pasado martes, lo de la mirada perdida, la gente insiste en Twitter, los políticos, sus compañeros de estudio, quienes compartieron la dirigencia estudiantil en Venezuela, en esto, en que tiene la mirada perdida, en que jamás hubiese hablado de esa manera de un compañero de partido. Además, porque recordemos que el diputado Juan Requesens pertenece al mismo partido del diputado Julio Borges, el partido primero Justicia.